Hola amigos, ustedes se preguntarán para qué estoy aquí. ¿Ah no? Muy pronto nos encontraremos por esta pantalla con Recordando el Show de Alejandro Molina. El documental que intentará develar uno de los misterios más grandes del mundo. ¿Qué pasó con Molina? ¿A nadie se le ocurrió seguir la pista de la mafia china o japonesa? ¿Por qué un programa tan creativo, tan revolucionario, tan incomprensible, tuvo el final que todos conocemos? Uno de vosotros me traicionará. ¿Seré yo, maestro? La gallina que primero cacarea es la que puso el huevo. Podremos ver fragmentos de aquel legendario show y contaremos con la participación especial de docenas de celebridades. Nadie debe dejar de perderse los 13 capítulos de Recordando el Show de Alejandro Molina. El documental que llegó para irse. Yo no fui.